El coleccionismo digital se vuelve tendencia en Internet respaldado por la tecnología del Bitcoin. Obras de arte, tarjetas coleccionables, discos inéditos o autos clásicos son todos objetos que estamos acostumbrados a ver en colecciones y subastas. Pero, ¿alguna vez pensaste en la posibilidad de obtener un activo digital original y único? Esa es la lógica detrás de la compra de los llamados NFT. Son objetos virtuales, como una obra de arte, una animación, un video, una imagen o hasta una publicación en redes sociales que está asociada a un certificado de autenticidad que es inalterable. Con este certificado, esos objetos virtuales adquieren un valor comercial que habilita a su dueño a generar un intercambio o a revenderlo. Todo esto comenzó en 2015, pero recién en los últimos meses adquirió mayor notoriedad impulsado por las monedas virtuales, como el Bitcoin. Seguramente más de uno se está preguntando, ¿qué valor puede tener una obra de arte virtual o un posteo en redes sociales si ni siquiera podemos tocarlos? ¿Y por qué un cuadro de Picasso vale lo que vale? Está bien, yo lo puedo ver, pero, ¿en qué la diferencia a esa cuadro de un dibujo que hizo mi hijo? Nosotros le damos valor. Se entran a mezclar esas cuestiones de nosotros poniéndole un valor monetario más tradicional a elementos que son 100% virtuales, dijo Omar Saadoun, ingeniero de sistemas especializado en blockchain. Además de creer que este tipo de transacciones llegaron para quedarse, Saadoun asegura que esto traerá una revolución filosófica y económica. Capaz que lo veo desde mi generación, y digo no entiendo que le estén dando valor, tanta importancia. Pero las nuevas generaciones ven esas posibilidades y lo van adquiriendo. Si uno lo mira de esa manera dice bueno, tal vez el futuro que se viene le vamos a dar una importancia mucho más importante a todo este concepto de virtualidad, y de elementos que están únicamente en ese mundo virtual que tal vez deje de ser tan virtual como nosotros creemos, sentenció. Amigos, esto era simplemente un acercamiento a los NFT. En videos siguientes les hablaré de detalles más técnicos. No te olvides de dejarme un like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.